La carrera 27 será escenario de la Ciudadela Cultural, evento de música que se desarrollará en Tres Álimas este sábado. Por ello, desde el viernes de la noche habrá cierres viales en Bucaramanga. En el sentido norte-sur, inician los cierres en el Parque de los Niños y terminan en la Avenida González Valencia. Y en el sentido sur-norte, inician en la calle 56 y terminan en el Parque de los Niños. La seguridad vial es muy importante en el desarrollo de estos eventos, por eso la gran recomendación es no llevar el vehículo. Y si vamos con vehículo, no consumir bebidas alcohólicas. La carrera 27 se realizará para el flujo vehicular el próximo domingo al mediodía o apenas se acaben de desmontar las tarimas.